¡Hola! ¡Buenos días! Vamos a hacer unas torrijas de Semana Santa Y aquí tenemos los ingredientes Necesitamos una barra de pan del día anterior Y si puede ser, de esta especial, de torrijas Un litro de leche entera Aceite de oliva virgen suave Miel ecológica Huevos Azúcar Canela en rama y molida Cáscara de limón Una cucharada de azúcar avainillado Y agua Por lo tanto, vamos a coger El litro de leche Y le vamos a empezar a hacer una infusión Con el azúcar La canela molida Y la cáscara de limón Vamos a ponerlo en una cacerola Sin que llegue a hervir Despacito Para que vaya cogiendo todo El gusto ¿Ves? Aquí está ya la leche con el azúcar La canela molida Que hay que partirla en trozos Para que coja bien el sabor La leche de la canela Y vamos a echar la cucharada de azúcar avainillado También se le puede echar Hay gente que le echa Lo que es en vez de la canela Lo que es la rama de vainilla Pero vamos, si le echáis azúcar avainillado También le da un gusto muy bueno a la vainilla Esto lo vamos a dejar solamente Que vaya despacito Sin que llegue a hervir Que vaya como una infusión Que se vaya ello haciendo despacito Para que suelte todos los sabores Y una vez que ya cuando vaya a empezar a hervir Lo apagamos Y lo dejamos enfriar Un poco Para que no esté muy caliente Para la hora de remojar el pan Y por otra parte Vamos a preparar el almíbar El almíbar va 400 mililitros de agua 200 gramos de azúcar Porque le vamos a echar también Un par de cucharadas de miel Y le vamos a echar La cáscara de limón Y la cáscara Y la rama Esta de canela La vamos a partir Y la vamos a echar también Y esto lo vamos a poner en el microondas Para así adelantamos Porque se hace también bastante bien En el microondas Y vamos a ponerla 10 minutos O por ahí Hasta que reduzca un poco Y se haga el almíbar Bueno, lo hemos sacado En el microondas Ya se ha hecho Como la infusión del almíbar Y lo vamos a dejar También Que repose un poquito Y se temple todo Ahora vamos a partir el pan Y vamos a empaparlo Con la leche Bueno, aquí tenemos La barra de pan Ya partida Como venía marcada Pues la hemos partido Como unos 2 centímetros O por ahí De ancho A ver, aquí ya tenemos La leche Que ya está Templada Y a ver Os voy a decir Hay un litro De leche Entera Una rama De canela Partida en trozos Cáscara De medio limón Y tenemos Una cucharada De azúcar Avainillado Aquí no hay Canela molida Que me he confundido Antes al decirlo La canela molida No la he echado En ningún momento Ni en la leche Ni en la infusión Que también va El medio litro Bueno, 400 mililitros De agua Le he echado 200 de azúcar 200 gramos La cáscara de limón Y también otra vaina De canela También en trozos Y le hemos echado También Una cucharada De miel O dos cucharadas De miel Eso ya va A gustos La miel La verdad Es que le da Muy buen gusto Al almíbar Eso lo hemos hecho En el microondas Y no ha tardado Vamos nada En hacerse Mientras hacéis Esto por un lado Como si queréis Hacerlo también En el microondas Lo de la leche Así que no se tarda nada Bueno Ya una vez Que está claro Los ingredientes Que lleva Vamos a Empezar Añechar La leche Encima Del pan Lo vamos a empapar Todo Que empape bien Esto aunque quede Un poquito leche Hay que dejarlo Yo lo voy a dejar Un rato Ahora Cuando esté Para aquellos Y si Incluso le voy dando La vuelta Para la parte Esa de arriba Que ya se queda Menos empapada Esto lo vamos a hacer Por toda la fuente Y vamos a dejar Un ratito Que empape bien El pan Bueno Ya tenemos El aceite Hemos echado Pues como Medio litro De aceite Tiene que estar En una sartén Onda Porque se tienen Que freír Con bastante aceite Ya hemos batido Los huevos Aquí hemos batido Cinco huevos Ahora Luego ya al final Os diré Para la barra de pan Más o menos Los ingredientes Que necesitáis Bueno pues ya Tenemos aquí el pan Que ya está empapado Vamos a irlo cogiendo Con las manos Limpias Y esto nada más Que ir rebozando En el huevo Se deja escurrir Se hace así un poquillo Y a la sartén Ya el aceite Está humeando No tiene que estar Ni muy caliente Ni muy frío Tiene que estar Calentito Pero vamos Tampoco Para que no se quemen Por fuera Y por dentro Se quede ahí Medio cruda Porque esto Esto va Vamos Blandita Blandita Están De buenas Vamos a ir friéndolas Todas Luego las vamos Apartando Que escurran un poquito Y las rebozamos Un poquito Con azúcar Y canela Y después ya las vamos Colocando En En la sartén Luego las colocamos En una cacerola Y la va a ir dando La vuelta Bueno están Buenísimas Ya veréis Como va a quedar Vamos a ir friéndolas Despacito Todas Bueno Las vamos a ir rebozando En azúcar Y canela Las dejamos ahí Escurrido un poquito Y las vamos a ir colocando En una fuente Esta ya Si os gusta así Con azúcar y canela Solo Pues ya se pueden comer También así Pero vamos Nosotros Voy a echar luego El almíbar Se pueden hacer De las dos maneras Pero a nosotros Es que nos gustan Con almíbar Están muy ricas Porque se quedan Como borrachitos Véis Esta la vamos a ir Rebozando todas Pero yo aunque he hecho almibas También las rebozo Con el azúcar y canela Primero Pero me gusta que coja El saborcito de la canela Bueno están quedando Unas torrijas Miras Espectaculares Aquí estamos Que hemos pasado Con la cámara Por todo el suelo Sin cortarlo Sin cortarlo Mirad Las torrijas Aquí van Haciéndose Vamos Tienen una pinta Que pa' qué Bueno Vamos a seguir Ridiéndolas todas Pasándolas por el huevo A la sartén A escurrir Y por canela y azúcar Bueno aquí tenemos Ya las torrijas En nuestra fuente Nuestro almíbar En nuestra jarra Ahora como están calientes Todavía Pues no se pueden comer Hay que dejarlas Que enfríen Las podéis tapar Si queréis Con un papel film Y a los pájaros Como Bueno lo que os iba diciendo Lo tapáis Con un papel film Y como están calientes Con el azúcar Y la canela Se va a hacer Como una especie De atmósfera Por dentro Y entonces Se van a hacer Solo almíbar Porque se va a derretir El azúcar Entonces se van Si las queréis Con el azúcar Y canela Las tenéis que dejar Destapadas Y luego pues Si queréis ya Echar el almíbar Se pueden ir echando O en los platos Cuando las sirváis O directamente Ya lo echáis aquí Y las dejáis Es muy importante Que cuando ya estén frías Las metáis en el frigorífico Porque llevan huevo Y llevan Además el almíbar Para que no se estrope Vamos Y si están luego fresquitas Y si os gustan frías O templaditas Vamos Hay que tenerlas en el frigorífico Para que duren Yo no sé Lo que van a durar En vuestras casas Aquí poco Pero si Coméis Y os queréis Que os duren Toda la semana Pues hay que tenerlas En el frigorífico Porque si no Se os estropearían Por lo tanto Ya os presentaré Luego en un plato Una ración En azúcar Y en almíbar O como Ya veíamos Pero vamos Aquí han quedado Nuestras torrijas Tan riquísimas Aquí tenemos Nuestras torrijas En el plato Con un poquito De helado De vainilla Y un café Para la merienda Estas torrijas Vamos Están buenísimas Hoy 19 de marzo Especialmente Se las quiero dedicar Pues al hombre Al primer hombre Que me marcó la vida A mi padre Siempre se las hacía Para estas fechas Todos los días Me acuerdo de él Pero especialmente Cuando hago las torrijas Espero que las hagáis Con tanto cariño Como las he hecho yo Que os hagan Tan buenas como esta Y que os aproveche Que os hago Que os history становится T altri Que os hagan T 1987